Hola, guatemaltecos, guatemaltecas, venimos con los cargos que al registro de la propiedad nos cuentan que... al registro mercantil, nos cuentan que le tienen ya un área lista que le van a entregar el equipo, y ese equipo que lo habían desaparecido. Lo único que nos hace falta realmente es que el director renuncie por la forma tan poco decorosa en la que trata a la gente. Pero se recuerda que lo querían llevar al tercer piso, pues ahora resulta que no, que lo van a dejar en el sótano es correcto. Eso fue lo que la fijaron ustedes en la reunión que tuvieron con la ministra. Ahí se le produjo otro espacio y él indicó que recibían el sótano. Porque lo que hicieron en el tercer piso, que era de la diácono, ni siquiera era de ustedes. Entonces, en el mismo lugar que estaba, va a haber un problema de que se tiene que mover un poco en lo que se hacen las remodelaciones, ¿entiendes? Correcto. 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 Pero, eh... Ahí está. ¿Qué es el espacio? Estas son sus máquinas. O estas. Sí, son sus máquinas estas, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí hay luz? Sí. ¿Están conectadas? Don Carlos, pues, aquí están sus máquinas, no sé si estas eran. Pues, sí, que me diga mi hija, sí. Está todo lo que habíamos dejado, solo que creo que las máquinas, pues, no sé, tendría que revisarla un técnico que sepa de máquinas. Ahorita vamos a ver si encienden y todo. Vamos a ver si pueden encender. Miren, guatemaltecos, muchos de los que vienen aquí al registro, incluso otros que te ven en la SAP comprando timbres, pues, se han solidarizado contigo. Es el momento de que cuando ven acá, pues, pasen aquí a hacer los trámites que regularmente hacían con tu persona. Vas a estar en el mismo sótano y esperamos que pasen a seguirte comprando. Sí, invitamos a la población, ¿verdad? Que van a hacer un trámite aquí, que estamos para servirle con los mismos servicios que le hemos prestado. Venta de timbres, tenemos folders, impresiones, nosotros imprimimos su patente. Hay mucha gente que me ha escrito y que ha hecho patente el deseo, pues, de que está muy indignada con la actitud que tuvo el director. Por supuesto, el 90% de los 6, 7 millones que vieron este video quiere que el director se vaya. Parece que lo único que no quiere que se vaya el director es el presidente Arevalo y la ministra, porque de ahí todos los que vieron este video, pues, quieren que ya no esté. Pero muchas personas han ofrecido ver si te pueden apoyar en algo. Es el momento de que pasen por acá y se solaicen, porque pasaste varios días sin trabajar, ¿verdad? Sí, ya tengo, ha sido un mes de estar. Bueno, ahorita como un par de meses que yo estaba vendiendo en un pasillo, ahorita tengo como tres semanas de estar en la calle. ¿Tres semanas de no vender nada? Se cayeron los ingresos. Sí, se cayeron, pues, porque ya no es lo mismo más que el ingreso que yo tenía aquí adentro. ¿Y la máquina de braille? Ah, sí está. Vamos a subir aquí. Yo no sé si en lo que hacen ahí las pruebas, don Carlos, pues, pues, usar la máquina y decirle a los guatemaltecos gracias, porque la verdad es que fue un montón de guatemaltecos que estuvieron pendientes de ti, ofendidos. Entonces, obviamente, sin el apoyo de ellos no hubiera sido ni cerca posible que te volvieras a sentar. Acá la actitud del director quedó más que plasmada, pero creo que correctamente la ministra, ante la presión pública, pues, te dieron de nuevo un espacio donde trabajar. Creo que se lo debe, sin lugar a dudas, a miles de guatemaltecos que estuvieron súper pendientes del tema. Y, pues, yo nunca he visto cómo funcionan estas máquinas, don Carlos, pero... Y aquí hay una cita, tal vez, de sentar, sí. Y lo que, mandémosle un mensaje de agradecimiento y de cariño a todos los guatemaltecos que, pues, que estuvieron pendientes, ¿verdad? Pues, esta es una máquina del sistema Braille, pues, esta máquina sólo tiene seis teclas, que es lo que se forman las letras Braille. Es una combinación de puntos. Digamos, la máquina sólo consta de las seis letras, un espaciador que le llamamos para retroceder. ¿Este es el espaciador? Sí, este es el espaciador de en medio. Ah, este es el de en medio. Este es el que corre, digamos, a partir del medio de una letra. Ajá. Y aquí se van formando las letras, con estos, ¿cómo se llaman? Con las seis teclas, aquí se forman las... Todo el abecedario, que cada... Cada, ¿cómo se llama?, cada puntito significa una letra. Ajá. Sí, con estas máquinas que llevo, mis zapones, de las ventas, sí. Todo lo que hago en el día, ¿no? Y aquí escribiste gracias, guatemaltecos, ¿cómo? No podrías que ver, gracias, Guatemala, podrías que ver, que eso es sólo eso. Sí. Gracias, Guatemala. Por su ayuda. Esa es la máquina braille. Y aquí, pues, ya cualquiera con los dedos. Sí, puede leerlo, ya con los dedos. Cualquier persona no vidente puede leerlo. Pues, hoy también hay personas videntes que aprenden a leerlo sólo con la vista. ¿Ah, sí? Sí. Hay maestros que sí pueden leerlo también sólo con la vista. Bueno, pues, muy agradecidos a todos los guatemaltecos por brindarte esta nueva oportunidad. Agradecemos a todos los guatemaltecos y también al diputado Álvarez que nos vino a apoyar, pues, a la gente la ministra también tuvo una actitud, creo yo, correcta. Sí, esa también. Y a la altura de la situación, ¿verdad? Sí. Nos hace falta, como dijimos, el despido del director, pero la ministra actúa muy bien. Sí, eso sí. Y espero, pues, que aquí te traten como te trataban antes, sin más ni menos. Sí. Que te dejen tu espacio, que te dejen trabajar y que todo regrese a la normalidad. Ah, sí. Esperamos que también no haya ninguna represalia ni nada, pues, porque recuerda que uno también corre riesgos en la calle, aunque. Sí. Pedimos también que no haya ninguna represalia ni contra mí ni contra mi familia aún. Sí. Sí, esperemos que no. Lo que esté aquí en la oficina, pues, esperemos que te sigan tratando aquí en el registro como te habían tratado los últimos años. ¿Nosotros tenemos una nota o no para que nos den el convenio? Vamos a dejar una solicitud e información para que nos den copia del convenio y te la hacemos llegar. ¿Cómo va? Carla, si funciona bien. ¿Y qué es el documento que necesitan que les firmen o qué es lo que van a hacer para entregar esto o solo va a ser así? No, ahorita. ¿O hay alguna formalidad o algún tema? Carla. Sí, vamos a... ¿Y el inventador y todo está bien? ¿No? ¿El inventador de la máquina? El que está aquí. Ah. ¿Lo que se llevaron? ¿Y a dónde fueron a dejar esto? ¿Sabes? Gracias. Guau. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegarse. Llegarse. Derezarme. ¿Por qué? ¿V입 a ver? ¿Por qué? La pequeña, ¿sí vio Carla?! ¿Pues las pantallas? Las pantallas y todo eso también, que las pantallas son las más delicadas. esto lo quebraron también lo quebraron y se los irá pagar el registrador o no yo quería que si sería bueno que un técnico las chequeara porque ahorita podrán funcionar y el registrador que lo sacó será que se va a hacer responsable que venga un técnico a chequear ya te dijo que se va a hacer responsable por lo menos bueno si mandas un técnico que nos cuente lo que queremos ver es que ya estés aquí instalado y listo a ver si alguien que anda aquí cerca del registro puede venir ¿cuánto cuesta la fotocop? un quetzal a ver si alguien viene a sacar su fotocop fue para echarle la nueva bendición a don Carlos aquí al negocio y que venga a sacar aquí la primera copia y la impresora pues como te contaba don Carlos hay mucha gente que me inscribió incluso hay alguien que me dijo que que estaba viendo la posibilidad de que agradecerles la ayuda de ver si podían ya sea ayudarte a que hagan las máquinas mejores o a regalarte una nueva máquina si nos vuelve a escribir pues con mucho gusto lo mandamos para acá la presión más grande era que te dejaran seguir trabajando eso es lo importante que nos den la oportunidad de seguir trabajando esta salió esta por lo menos sigue funcionan esta se le cae un tornillo si se lo dejo veamos que funcione esta ¿dónde le puedo dejar esta copia? podemos pedir favor que se la reciban que me den de recibido donde pedimos la copia de la otra máquina chiquita esta es la que no agarran ¿ah? esta no va a agarrar esta no da no da si esta está quebrada pues ahí solo que viniera a venir a revisarla no da esta no da pues si se encendió pero esta no creo que no no va a dar no va a dar esta quedó malita si pues si había algún daño de haber sufrido pero ahí solo que viniera un técnico a chequearla porque no solo puede operar la máquina pero no sabe el funcionamiento interno de la máquina ¿y tú si te ves quién las puede venir a chequear y tú? si conoces a alguien si habría que contratar técnicos que le miren a la máquina tal vez alguien que nos esté viendo o que nos va a ver en los próximos días que va a venir a ver cómo están las máquinas y y a ver si quedaron buenas malas regulares que nos venga a hacer ahí ese avalúo o esa evaluación si vamos a a contactar a alguien y ya cuando esté si o sea lo contactan mejor pues bueno tenemos una que si funciona que usted ya puede venir a seguir haciendo las compras que hacía regularmente aquí en el espacio con don Carlos timbres también tenés si hay timbres también ¿qué más hay? timbres folders impresiones folders impresiones y vendemos timbres fiscales y notariales timbres fiscales y notariales miren guatemaltecos libros de quejas también ah libros de quejas de la diaco nosotros lo vendemos bueno dejamos aquí todavía no como quisiéramos pero si queda claro el apretón de manos que se dio la ministra con don Carlos que ya da pues resultados no hace falta firmar nada como en antaño que un apretón de manos era lo que valía y hoy pues se está cumpliendo ese apretón de manos que le dio la ministra a don Carlos lo están poniendo acá entiendo que lo pueden mover de vez en cuando por como vaya caminando la reparación de acá hasta que termine ya en algún espacio a nosotros nos hace falta ver en la remodelación donde va a quedar el espacio para don Carlos y por supuesto pendientes de si hay alguna queja o algo y usted que nos ofreció distintos tipos de apoyo pues aquí puede pasar a dárselos directamente o si quiere que sea vía a nosotros para mí será un gusto pues ser el intermediario entre usted y don Carlos muy agradecido un último mensaje don Carlos para toda la gente que te apoyó y que no te dejó solo y que estuvieron pendientes de de qué pasó con tu fuente de de ingresos de un trabajo digno que es de lo que todos buscamos que nos haga sentir productivos si agradecerle a toda la población guatemalteca pues que con el apoyo de ellos pues nos volvieron a a dar el espacio aquí que por 28 años hemos estado aquí prestando el servicio y que también aquí estamos prestandole el servicio y también hay varios compañeros en otros edificios que también prestan el mismo servicio que yo hago de copias siempre ojalá que cada vez hayan más espacios para las personas con alguna discapacidad y no menos que creo yo es el compromiso que va a quedar aquí en el registro mercantil que va a seguir el proceso de abrir más espacios y no quitarle a ninguno el que ya tiene sino pues verse alguna oportunidad de un empleo digno para para estas personas que que digamos tienen alguna discapacidad y que andan buscando no regalados sino que levantarse temprano a venir a trabajar y regresar a la casa contentos de que uno fue productivo en el día bueno aquí te dejamos don Carlos muy agradecido por tu confianza gracias y muy agradecido por habernos apoyado gracias por el apoyo aquí nos llevamos la nota de recibido en que quiero el convenio y cualquier cosa estamos en comunicación a ustedes gracias por seguirnos y esperamos que sigan habiendo buenas noticias para las personas con alguna discapacidad Dios me los bendiga vecinos que estén muy bien gracias don Carlos pues aquí con quien se puede comunicar en lo que se va arreglando todo con tu persona y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!